Bueno, buenos días a todos y a todas las que estáis aquí en este auditorio para celebrar una nueva edición de los premios VLC Startup. Como probablemente sabéis, se trata del programa de emprendimiento innovador que impulsa la fundación del Parc Scientific de la Universidad de Valencia y que persigue el desarrollo de empresas innovadoras y o de base tecnológica en el entorno de la universidad. A través de este programa, las empresas galardonadas contarán con espacios en el Parc Scientific y se facilitará el acceso a los diferentes programas de apoyo, a las personas emprendedoras, las entidades y organismos colaboradores. VLC Startup es el fruto del convenio de la Universidad de Valencia y Banco Santander, entidades que hoy están representadas en las personas de Rosa Donat, Vicerrector de Transferencia e Innovación, y de José Miguel Lorente, Director Territorial de Valencia y Murcia del Banco Santander. A los dos os agradecemos vuestra presencia hoy en el Parc Scientific para reconocer los proyectos innovadores que han sido galardonados en la octava edición de VLC Startup. En esta edición volvemos a constatar la tendencia creciente de las jóvenes iniciativas que cada vez más apuestan por la transferencia de conocimiento, de tecnología y de innovaciones, fomentando la conexión entre el sector público de innovación y los distintos ámbitos de actividad empresarial. Estos premios vienen a reconocer, ante todo, aplicaciones innovadoras del conocimiento y del desarrollo tecnológico. Entre las empresas ganadoras cabe destacar la diversidad de disciplinas y áreas de aplicación. De entre todas, hay que subrayar la relevancia indiscutible de análisis de datos y la inteligencia artificial a la hora de aplicarlos en ámbitos tan diversos como las soluciones de mercados, la agroalimentación, los procesos jurídicos o el turismo. Las empresas premiadas en VLC Startup también representan otros sectores tan desafiantes como las aplicaciones para la eficiencia energética, el tratamiento y la cura de enfermedades bacterianas y el desarrollo de investigaciones sociales. Conviene destacar que todas estas iniciativas comparten un elemento común. Además de constituir, como tenemos claro, empresas de base tecnológica y generadores de valor añadido, todas ellas tienen por objetivo que sus aportaciones lleguen a la sociedad, con lo que sin duda retroalimentarán y reforzarán el éxito del Parc Scientific. Antes de dar la palabra a Vicentura 2 Adonat, quisiera recordar que esta iniciativa VLC Startup que promueve la Fundación Parc Scientific Universidad de Valencia es un ejemplo de cómo orientar los esfuerzos aunando a la academia y las empresas para propiciar el desarrollo de las empresas innovadoras. Muchas gracias también a las personas directivas y representantes de las empresas que han concurrido a los premios y a todas las compañeras y compañeras de la Fundación Parc Scientific que han gestionado el programa VLC Startup y que han llevado a cabo la organización de este evento. En nombre del Parc Scientific, quisiera expresar mi más sincera felicitación a las empresas galardonadas y también a las que han quedado finalistas. Del mismo modo, deseo que la jornada sea provechosa para todas las personas asistentes que nos acompañen en la entrega de los premios. Muchas gracias. Bueno, pues buen día, buenos días a todos y a todas. Director del Parque, José Miguel, gerente, Silvia, Carlos, amigos y amigas, representantes de las empresas. De verdad que es un verdadero placer encontrarme de nuevo en las instalaciones del Parc Scientific de la Universidad de Valencia. Esta vez con motivo de la entrega de los premios del programa Valencia Startup que, como ha comentado Pedro, es un programa de apoyo a las empresas innovadoras que se enmarca en un convenio de colaboración suscrito entre la Universidad de Valencia y el Banco de Santander y que cuenta con el apoyo de Santander Universidades y la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad. Como responsable del Vicerrectorado de Innovación y Transferencia, este tipo de programas, cuyo objetivo es promocionar y apoyar la creación y consolidación de empresas innovadoras y de base tecnológica en nuestro entorno, en el entorno de la Universidad de Valencia, deben constituir y constituyen uno de los pilares básicos sobre los que queremos construir la política de transferencia de la institución. La Universidad de Valencia, como todos sabéis, es una institución con más de 500 años de antigüedad que, sin embargo, mantiene intacto su compromiso con la sociedad que la rodea y, en particular, con respecto a la transferencia de conocimiento al tejido productivo. La misma existencia del Vicerrectorado al que represento y el que encabezo, el Vicerrectorado de Innovación y Transferencia, es ya una declaración de intenciones en el marco de una sociedad tecnológicamente avanzada como la nuestra. Tengo que decir que fue un placer escuchar a las empresas que optaron a este premio. Fue un placer observar la diversidad de temáticas y el hecho de que todas ellas confían en el Parque Científico de la Universidad de Valencia como lugar en el que crecer y desarrollarse. En esta octava edición, como en la anterior, el Parque Científico de la Universidad de Valencia va a poner a disposición de las empresas ganadoras espacios en sus instalaciones, un laboratorio y seis plazas en los semilleros de empresas, espacios de co-working ubicados en los campos de Tarongers y Burjasot Paterna. Estos espacios les permitirán realizar un aprovechamiento completo de la totalidad del programa Valencia Startup. Es decir, les permitirá participar en las actividades de carácter empresarial y científico-técnico organizadas por la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valencia, les facilitará el acceso a los servicios tanto científicos como de apoyo empresarial que ofrece a la propia Fundación y también la Universidad de Valencia en condiciones de usuario interno y preferente. Y también les exigirá el compromiso de participación en las sesiones formativas dirigidas a la orientación de las empresas seleccionadas en los aspectos que más implicaciones tienen en la viabilidad de su negocio. Esta parte formativa, esta parte de apoyo y acompañamiento es una parte esencial de este programa Valencia Startup. Esto lo hemos hablado muchas veces con el Banco de Santander y lo que importa es que las empresas se integren en el tejido productivo de la comunidad y produzcan riqueza, produzcan empleos de calidad y esos empleos de calidad dentro del Parque Científico van a estar necesariamente relacionados, casi seguro, espero, relacionados con la capacidad que tiene la Universidad de Valencia de alimentar ese empleo de calidad. Así que es una situación win-win en la que todos ganamos. He estado mirando la web, sabéis que lo he dicho muchas veces, que voy a cumplir un año en el cargo y por tanto todo esto es ya relativamente nuevo para mí con lo cual he hecho mucho mano de lo que hacen los estudiantes, mirar en la web a ver qué hay al respecto. Y lo que veo es que las empresas que han sido premiadas en esta convocatoria son empresas, muchas de ellas potentes, Artex, Biotex. Entonces, pues ayer supe que tiene una especie de convenio, colaboración con Health & Code y que es una empresa potente que sigue estando en el Parque Científico. Cuando entráis al Parque Científico veis el anuncio. Otras que también me suenan es Darwin, Bioprospecto, Orbitaleos o esta Manuel, al cual el año pasado en la campaña recuerdo que pusimos mucha énfasis para que pudiera acceder a esta convocatoria. Tenemos a uno de los que nos van a contar luego sus experiencias, un ganador del año pasado por los Materials in Action. A Carlos lo conozco desde que me desayuné con este cargo. Así que estoy extremadamente contenta de ver que esto progresa, que tiene mucho futuro, que había muchas empresas a las cuales a todas ellas no hemos podido atender, no se ha podido atender por las limitaciones de la convocatoria, pero que estoy segura que con algunas de ellas vamos a seguir colaborando seguro y que de cualquier manera forman una parte importante del tejido empresarial que esta sociedad en la que pertenecemos, la comunidad valenciana, necesita, requiere y valora las tres cosas. Así que no tengo más que dar las gracias. Dar las gracias, por supuesto, al Banco de Santander por confiar en la Universidad de Valencia, al director del Parcientific y a toda la gente que contribuye a impulsar esta iniciativa por el esfuerzo que conlleva y por la organización que requiere y como se ha llevado a cabo, y a todos los que habéis optado a este premio, los que habéis ganado y los que no habéis podido ganar, por vuestro esfuerzo, por vuestra confianza en la Universidad de Valencia. Espero seguir viéndoos en años sucesivos y en distintas foros, seguro que nos volvemos a ver. Así que muchas gracias por venir y muchas gracias por participar. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias. Vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universidad, la profesora Donat, director del Parcientific, profesor Carrasco, delegada territorial de la Consellería, autoridades académicas, gerente del Parc, amigo Fernando, emprendedoras, emprendedores, señoras y señores. Bueno, me gustaría en primer lugar agradecer a la Universidad de Valencia y a la Fundación del Parc Scientific de la Universidad su confianza al hacernos partícipes de eventos tan importantes como esta entrega de premios Valencia Startup, que, como bien se ha comentado anteriormente, es un programa de apoyo a empresas innovadoras. Es un orgullo para Banco Santander haber podido acompañar al Parc desde su fundación, desde su nacimiento, con una colaboración estable y creciente durante todos estos años. Esta es una colaboración que se enmarca dentro del convenio de mecenazgo que tiene Banco Santander con la Universidad desde hace más de 25 años. Por tanto, es una, como decía anteriormente, es una colaboración ascendente y que esperemos que continúe muchos años. Esta colaboración, a través del convenio de mecenazgo, se articula fundamentalmente en tres líneas. La primera de ellas son premios, becas y ayudas que promuevan una educación de excelencia e inclusiva con criterios de equidad. Hay una segunda línea de apoyo a iniciativas que impulsen la cultura emprendedora, la innovación y la transferencia. Que encuadrarían perfectamente los premios que hoy se entregan en esta segunda línea. Y una tercera línea de programas orientados a la mejora de la empleabilidad de los universitarios. Con todo ello, lo que tratamos es de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible sobre el que destaca la educación de calidad. Y simplemente me gustaría felicitar a todas las empresas y a todos los emprendedores que han formado parte de esta convocatoria. A todas las empresas, a todos los emprendedores también que forman parte del PARC por vuestro compromiso con la innovación. Y felicitar especialmente a todas las empresas que van a ser hoy premiadas. Y agradecer nuevamente la confianza de la universidad y del PARC Scientific. Y felicitaros por esta nueva convocatoria de premios Valencia Startup. Muchas gracias. Como ya bien sabéis, hoy el centro son las empresas premiadas. La mesa nos sumamos a las felicitaciones a las empresas galardonadas. Y hoy lo que queríamos ofreceros también, aparte de un acto de entrega, un acto oficial, queríamos aprovechar y hacer también una reflexión, un debate conjunto con empresas que también, como vuestras empresas, han sido galardonadas en anteriores ediciones de los premios Valencia Startup. Y eso es la vocación que tiene esta mesa, que está compuesta por... Directamente a mi izquierda está Carlos Martí Gastaldo. Carlos, en tu caso vienes de PORUS Materials in Action, PMA. A continuación, os presento a Eva García. Eva, tú vienes en representación de la empresa EpiDisease. Muchas gracias, Carlos y Eva, por estar con nosotros en esta mesa. También os presentaré a Carmen Iborra. Carmen, en tu caso vienes en representación de la empresa Secplexing. Muchísimas gracias también, Carmen, muchas gracias. Y por último también nos acompaña Ángel Tolosa. Ángel, perdón. Ángel, en tu caso representas a... El micro. Doit. Y doit es... Que es casi doit. Casi doit, sí, perfecto. Que es... ¿Nos lo puedes decir? ¿Tu empresa? ¿A qué se dedica? Sí. Sí, pues nosotros hacemos sistemas de imagen... De imagen tridimensional para microscopía. En resumen. Un resumen. Ha durado menos que el speech que te hicimos hacer. Como también las empresas también a continuación de este debate también tendremos ocasión de ver. En primer lugar, vamos a empezar esta mesa con las definiciones. Siempre nos gusta empezar con definiciones, pero no para encajonarlas, sino todo lo contrario. A lo mejor para destruir, para reconstruir. Esto nos gusta mucho, la deconstrucción y reconstrucción de los términos. Entonces, desde hace años se viene hablando del emprendimiento científico como, digamos, el emprendimiento del futuro o las empresas del futuro. Es decir, las personas que os dedicáis o que os dedicabais a ciencia, sois los empresarios del futuro. Yo creo que ya no es una cuestión de futuro, sino que tenemos aquí muy buenos ejemplos de que esto es algo presente y que se está materializando. ¿Qué es el emprendimiento científico desde vuestra experiencia? Aquí no queremos manuales, queremos la propia experiencia de vuestras empresas. Empezamos por ti, Carlos. Por favor. Pero ponme tiempo, porque claro, es que es el emprendimiento científico... Para Porous. Para Porous, básicamente, Porous es una empresa que la base es científica. O sea, quiere decir, el 85% de la gente que a nivel sociedad compone Porous son investigadores. Entonces, el emprendimiento desde nuestra perspectiva es básicamente una obligación. O sea, y esto lo quiero explicar para que se entienda. Quiero decir, cuando tú eres científico y trabajas con financiación pública en prácticamente el 100% de los proyectos que desarrollas, es más, a lo mejor, un sueño que una obligación o realmente una responsabilidad. Pero tú realmente lo que quieres es demostrar a nivel social que lo que hacemos tiene un impacto. Y el vehículo para hacer eso, por desgracia, no es tanto la investigación, que estaría muy bien también que los científicos tuviéramos la capacidad de impactar a ese nivel, pero es mucho más fácil, a lo mejor, explicarle al panadero o a la panadera que tienes debajo de casa que realmente lo que haces tiene sentido si no se lo tienes que contar, si realmente lo experimentas. Y la única forma de llegar a eso es realmente el vehículo de la transferencia como ejecutor de ese cambio. Entonces, realmente desde nuestra perspectiva es algo que ha surgido de forma completamente natural. No es otra motivación que esa. Muchas gracias. Eva, en vuestro caso, ¿cómo vivís o qué es el emprendimiento científico desde vuestra experiencia? Bueno, pues coincido con Carlos al final. Yo siempre lo he dicho en alguna ocasión que hemos podido hablar. Es trasladar a la sociedad, devolverle a la sociedad lo que antes, de alguna forma, ellos te han dado a ti. Pues como decía Carlos, si hemos recibido ayudas públicas, si hay algo que puede mejorar, en nuestro caso trabajamos en el ámbito de la biotecnología en salud, si podemos mejorar la calidad de vida de las personas con nuestro trabajo, no en el mundo de la academia, sino fuera de la academia, en forma de empresa, pues es una forma de devolverle al resto lo que han hecho por ti. Y al final, para mí, te lo comenté no hace mucho que tuvimos la ocasión de hablar, para mí es una parte muy bonita, es decir, el trasladar lo que se ha hecho en la academia, lo ves convertido, es lo que dice Carlos, no tener que explicarle a alguien, bueno, ¿y esto qué tú haces? ¿Para qué sirves? Teniendo en cuenta que la actividad científica está reconocida, en términos generales, por la sociedad, pero el decir, no, es que yo esto lo hago en una empresa que además genera riqueza social, es decir, hay empleos de alta calidad, todo este tipo de cuestiones es devolver a la sociedad lo que antes nos habían dado a los que formamos parte. Entonces, para mí eso es el emprendimiento. Carmen, ¿estás de acuerdo? ¿Compartes la misma perspectiva? Hola, buenos días a todos. Yo soy Carmen de Secplexing y estoy en el mismo sector que está Eva, nuestra empresa también es en el campo de la salud, y bueno, coincido un poco con Carlos y con Eva, en que la visión que tenemos los emprendedores es intentar que llegue antes a la sociedad lo que se hace en la academia. En nuestro caso empezamos con kits de diagnóstico genético, que veíamos que lo que se hacía, digamos, a nivel de laboratorio, era muy lento y no llegaba a aplicarse a la sociedad. Entonces, el formar la empresa fue una forma de acelerar que esos kits se pudieran comercializar y empezar a llegar y que las aplicaciones que teníamos a nivel de banco llegaran a hospitales y a la calle. Yo un poco coincido con lo que dice Eva, que al final es muy gratificante el ver que el esfuerzo que haces no queda solamente en una publicación, sino que puedes ayudar a ciertos diagnósticos que una gran empresa no hace porque tal vez las inversiones no van por ahí, porque no son tan altamente rentables. Una empresa más pequeña sí se puede dedicar a ese porcentaje de diagnósticos que no se están haciendo y que vas a mejorar la vida de un porcentaje pequeño de las personas, pero que para ellos es muy importante. Entonces, el motor en principio fue ese. Luego ha habido muchísimas más cosas, pero el punto principal es intentar llegar de una forma más rápida a que los conocimientos que tú tienes se beneficie a la gente que está ahí y que se están quedando fuera. Era un poco como romper la impotencia que tienes de ver que tienes la capacidad de hacer cosas y que no está llegando. Entonces, la empresa es una vía que pensábamos que iba a ser muy fácil, y luego ya no es tanto. Pero, o sea, cuando uno tiene como una idea, pues piensas que en un principio es una forma de ayudar a gente que se está quedando fuera y que tú tienes la capacidad de poderlo hacer. Ese fue como nuestro germen de empezar la empresa. Muchas gracias también, Carmen. En vuestro caso, Ángel. Pues en nuestro caso es mirar al que han expuesto los compañeros de mesa. Nosotros, pues un grupo que siempre se ha dedicado a investigar, en un momento dado, vimos que esa investigación que hacíamos era conveniente protegerla mediante patentes. De alguna manera, más allá de lo que han dicho los compañeros, de revertir aquello que haces a la sociedad, que es cierto que está bien, yo voy a ser sincero, también es un poco de orgullo. Es decir, ir superando etapas de no limitarte solo a una publicación o a ir congresos. El siguiente paso es decir, oye, protejamos esto. El siguiente paso es decir, ¿por qué no vamos a más allá? ¿Por qué no damos un paso y vemos si podemos desarrollarlo? Desarrollarlo. Surgió la oportunidad de hacerlo y en esas estamos. Yo con lo demás coincido y tampoco tengo mucho más que añadir a lo que han dicho. En tu caso, Ángel, y en el caso también de Carlos, estamos hablando de dos iniciativas, de dos proyectos, de dos empresas muy, muy jóvenes, que además fuisteis galardonados exactamente en la anterior edición, en los premios de 2021, en la séptima edición. Pero en el caso de Carmen y de Eva, que tenéis ya también un recorrido hecho, y esperemos que mucho más, desde luego, y que lo podamos ver también desde el ParScientific, lo que apuntaba Carmen, que precisamente la vía empresa, aunque es muy ilusionante, como lo que estáis transmitiendo, y desde luego también esa es nuestra vocación, pero no es un camino fácil. ¿Por qué no lo es, Eva? A ver, nosotros trabajamos, tanto en SEC como en Epidisis, trabajamos en el ámbito de la biomedicina. Y lo estaba comentando antes, informalmente, con Carmen, al final la regulación, la normativa, la burocracia, cualquier pequeño paso, supone mucho trabajo, no de bancada de laboratorio, sino de despacho, de oficina, y al final tienes los mismos requerimientos y tienes que cumplir las mismas normas, que está muy bien, que existan, que una grande, es decir, tienes que hacer, con los recursos de una empresa pequeña, tienes los mismos, las mismas requerimientos que, como por ejemplo, Health in Code, que no tiene nada que ver con, o sea, no podemos comparar Health in Code con Epidisis, nosotros somos nueve trabajadores, ellos no sé cuántos son ahora mismo, pero muchísimos. Health in Code es una multinacional. Pero que estaba aquí hasta hace nada, es decir, y al final tenemos los mismos requerimientos, es decir, yo tengo que tener implantado un sistema de gestión de la calidad. Si yo quiero, con los cambios que ha habido en la normativa en materia de diagnóstico in vitro, que es nuestro campo de trabajo, que se produjeron el año pasado, pues al final yo tengo que conseguir, para que me autoricen la comercialización de mi kit, una certificación con marcado CIVD, que requiere el presentar un expediente a un cuerpo notificado, que por cierto en España no hay ninguno, es decir, si no ha cambiado, solo hay ocho en Europa. Es decir, y todos esos trámites los tienes que asumir con los recursos de una prime, somos una microempresa y claro, eso genera mucho desgaste y te consume mucho tiempo, que podrías estar dedicando a cosas que aparentemente pueden ser mucho más atractivas o interesantes, que es al final desarrollar lo que quieres desarrollar. Y ese no es un camino fácil en el sentido de tener que hacer lo mismo, o sea, tienes que cumplir lo mismo que los grandes, pero con los recursos de un pequeño, claro, pues son limitados, los recursos son muy limitados. Y en esas dificultades que apuntas Eva y que Carlos también compartía, en esas dificultades precisamente las universidades cada vez más están apostando por herramientas, por vías para apoyar, para apoyaros, a poder, digamos, suplir o acompañaros en ese camino, y hacer las cosas por lo menos lo más livianas posibles. En vuestro caso, por ejemplo, Carlos, la ayuda de la universidad, y no solo por personalizar la universidad, sino en general vuestras experiencias, con los recursos de la universidad, están cumpliendo vuestras expectativas, representan realmente una oportunidad para vosotros. O sea, cubrir las expectativas depende de las expectativas que tengas. Eso es importante. Quiero decir, sin el apoyo de la universidad, o en este caso del parque, básicamente PMA no existiría. O sea, quiero decir, hay diferentes tipos de empresas. Nuestro recorrido es completamente distinto. Quiero decir, empezando porque, o sea, ¿cuánto tiempo tardas aproximadamente en aprender a ser científico? O sea, pues, sí, subgrado, luego un máster, luego cinco años de tesis, luego te vas de postdoc, y más o menos ya empiezas a entender de qué va tu trabajo y lo que se necesita. Claro, aprender a ser emprendedor en un año es complicado, porque estás jugando a cosas completamente diferentes, que son, como decía ella, del mundo real. Entonces, tener a gente que te acompañe un poco en ese viaje puede ayudar, no te va a solucionar los problemas, pero realmente lo que más te ayuda es tener la posibilidad de intentarlo. Caerte, equivocarte, ver en qué te has equivocado y a lo mejor volver a empezar otra vez. Quiero decir, esa ha sido nuestra experiencia. Quiero decir, yo creo que la de Oscar parecía. Yo no sé si tú empezaste con Beable, tú no tuviste ninguna relación. Y entiendo que eso fue un proceso a lo mejor más formativo que de realidad tecnológica, que en el primer momento tú asumes como un fracaso o como una, pero luego te das cuenta de que no es así. O sea, que realmente nosotros ahora somos bastante más competitivos, bastante más conscientes de la realidad, y en eso, pues, evidentemente, la universidad apoya, pero tampoco la universidad te va a solucionar todos los problemas. Claro, en nuestro caso, ese batacazo nos sirve para, o nos ha servido para entender mejor cómo tenemos que escalar la empresa y cuál debe ser nuestro modelo de negocio. Nosotros, claro, los inversores privados, pues, quieren unas velocidades y una escalabilidad que a lo mejor puede darle la escalabilidad, pero no a la velocidad que ellos quieren. Entonces, pues, bueno, terminas discutiendo y ese tipo de cosas, pues, te llevan a un fracaso, tampoco un fracaso, es a aprender a decir, bueno, ¿qué ha fallado? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿O en qué se han equivocado ellos? ¿O en qué nos hemos equivocado los dos? Y, entonces, reemprender, en nuestro caso, es una cuestión de reemprendimiento, por decirlo de esta manera, evitando aquellos fallos que consideramos, cometimos en la primera ocasión. Carmen, en vuestro caso no lleváis un año. ¿Lleváis cuántos? Llevamos 10. 10 años. Este año llevamos 10, pero como empresa independiente, digamos, 9. Entonces, ¿qué supuso para nosotros la ayuda VLC Campos? Pues, en el caso de Secplexium fue como emanciparnos de la madre, ¿no? Nosotros nacimos como una spin-off de Incliva, del Instituto de Salud del Hospital Clínico, y el primer año de Secplexium era una parte del laboratorio de una unidad de investigación. Y es verdad que el VLC Campos lo que nos hizo fue como dar el salto y dejar de ser una parte del laboratorio, aunque fuésemos empresa dentro del laboratorio, pero ya constituirte físicamente en otro espacio, cambiar la mentalidad y empezar a creerte que eres una empresa y no una aplicación de la investigación. Eso fue nuestro caso. Yo me ha hecho mucha gracia cuando ha comentado la vicerectora de la parte de formación, que es muy importante en el acompañamiento. Yo recuerdo que en todas las charlas y cursos siempre había la misma diapositiva, que era donde estaba el Valle de la Muerte, a los dos, tres años, donde caían casi todas, ¿no? Entonces yo cuando veía eso decía, bueno, si pasas eso, pues ya más o menos será fácil. Y si hiciéramos nosotros, yo creo que en la gráfica habría varios Valles de la Muerte durante el recorrido. No lo es. Bueno, si quieres, te miento. Es que estamos a tiempo de evitarnos mucho problema. No, o sea, es como un poco, hay como varias cosas que tú te das cuenta, pues como comentaba Ángel, ¿no? Lo de reemprender, o más que reemprender, es redirigir. Yo creo que la gente que va a empezar tiene que tener muy claro que aunque tengas un plan, una estrategia muy bien organizada, que tú crees que va a ser así, tienes que tener cintura y cambiar. O sea, si las circunstancias no van a estar en tu mano siempre. Entonces tienes que cambiar la mentalidad de científico por científico flexible. Es decir, aunque yo creo que esto puede ser muy bueno, o sea, no voy a llegar a tiempo, como decía él, con los inversores, las cosas. Hay que ir aprendiendo constantemente. Y los científicos, como decía Carlos, no tenemos formación empresarial. Puedes hacer cursos, puedes hacer cosas, pero nunca eres un empresario. Entonces siempre estás aprendiendo de la parte de negocio junto con la parte científica. Entonces, eso es un poco el resumen que yo os puedo decir para aguantar 10 años como empresa. Yo, con respecto a eso, lo que sí que, quiero decir, también el emprendimiento implica un cambio cultural a nivel tu grupo de investigación. Es decir, esa diferenciación entre lo que es emprendimiento y lo que es investigación, que a nosotros es lo que más nos cuesta desde un punto de vista instrumental, es decir, de recursos. Por ejemplo, el hecho de la ayuda del VLC, evidentemente, te facilita el ya hacer una separación física en esa realidad, pero también te ayuda un poco a ver cómo tu grupo de investigación a lo mejor puedes especializarlo. O sea, quieres decir, puedes empezar a plantearte lo que yo llamo, y esto es mi experiencia real, la unidad de descubrimiento, que es la unidad de investigación más fundamental, más básica, más ambiciosa desde el punto de vista conceptual, y la unidad de valorización. Quiero decir, cada vez hay más proyectos con financiación pública o con financiación dirigidos a hacer valorización, que creo que es el buen camino para ayudar al científico a entender. Siempre que el científico utiliza esos recursos realmente para los que están diseñados, a ti sí que te va ayudando a cortar el gap que existiría entre una empresa y un grupo de investigación. No sé si me explico. Eso, en el caso de VLC, evidentemente, te lo facilita mucho más rápido, pero, digamos un poco, entiendo que a nivel social y a nivel financiación, todo va en la dirección de que cada vez el VLC tenga más candidatos que se presenten y sea más fácil acortar plazos y que realmente esa realidad de emprendimiento no sea algo aislado o rarísimo, que tengáis un montón de gente para que venga esta mesa redonda y que todo eso sea una realidad más cotidiana. Ya te has avanzado, Carlos, porque, claro, os iba a preguntar, aquí lo que queremos también, tenemos vocación de ser constructivos, no solamente es el análisis por el análisis o la crítica por la crítica, que naturalmente la podemos hacer y estamos en el momento oportuno, además de hacerlo, pero también es, digamos, compartir también elementos que sirvan de mejora, por ejemplo, para las universidades, los parques científicos, en poder acompañaros en los procesos para constituiros, ¿no?, para ayudaros a convertiros, pues, dar ese salto, ¿no?, de laboratorio, como decíais, a empresa. ¿Qué elementos tendrían que mejorar? ¿Quién desea? ¿Tú mismo, Carlos? ¿Tú, toca criticar? Financiación. Financiación. Yo entiendo que la profesionalización del emprendimiento no puede depender de realmente que nosotros desdoblemos jornadas. Quiero decir, yo al final no paso de ser un emprendedor vocacional, pero mi trabajo no es el emprendimiento. Para todo eso, evidentemente, se necesita una financiación privada, es decir, lo que hablábamos antes, una inversión. Pero, claro, tiene que ser una inversión siendo consciente de lo que estás invirtiendo y para lo que estás invirtiendo. Quiero decir, no puede ser un Venture Fund que, evidentemente, tiene una visión cronológica de 12 meses con un retorno del 40%. Esto va a ser complicado. Entonces, no sé si una buena posibilidad sería que realmente hubiera una financiación, evidentemente, con un alto porcentaje privado, que realmente estuviera destinada a incubar, no solamente con espacios, sino también con recursos económicos, contratación de personal, es decir, un programa más profesionalizado. Esto es mi visión. Ángel. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que esta convocatoria está muy bien para emanciparte de tu centro de investigación y empezar a ser tú mismo y empezar a pelearte y a darte cuenta de las dificultades que vas a tener, qué vas a necesitar, porque si estás tú solo o dos personas que han empezado, ojo, yo es que sé de esto, pero no sé de aquello otro. Y luego también, por eso considero que el siguiente paso sería una ayuda a medio plazo, a modo de aceleradora, donde tengas a gente que te ayude a desarrollar el modelo de negocio, donde cuentes con más financiación, para completar un equipo que, bueno, completar un equipo no que te supla a ti y al compañero o compañera que han empezado contigo, sino que vaya poco a poco formándose. Oye, alguien que sea experto en marketing, alguien que sepa comercializar o que se dedique a contactar si tienes que validar el producto y hacer pruebas de tu producto mínimo viable con quien toque, pues que esté encargado de contactar con uno, con otro, con un centro, con otro. Entonces, esa etapa intermedia, hasta que puedes despegar, yo creo que es lo que falta. Empezamos, tenemos un año y luego faltaría decir, bueno, ¿y ahora qué? Ya salís a buscar, a pescar al río, pues no, que estés más en contacto. Es tipo, llamémosle aceleradora, ¿no?, de algún modo. Aunque creo que lo que ha aportado también la ayuda, yo he ido a casi todos los, llamémosle cursos que habéis hecho y me han parecido muy interesantes y he aprendido mucho de ellos. Pero bueno. Nos alegramos. Ahora como lo implemento, he recibido un montón de información que tengo que implementarla yo. Y yo sé de alguna cosa, pero de otras no. Y entonces, haces las cosas a medias, no terminas de completarlas porque no tienes a alguien que sepa y esté dedicado a eso en exclusiva. Eva, ¿en vuestro caso? Bueno, en nuestro caso, el premio fue muy al principio, yo acababa de llegar. Entonces, sí que coincido con ellos en que ese salto intermedio nosotros lo hemos cubierto con buena voluntad, mucho esfuerzo y bueno, pues hay programas por ahí fuera que sí que te ayudan a dar ese salto. Pero sí que para esa fase intermedia sería muy interesante. Para nosotros, mientras hemos cubierto eso, pues con cosas fuera, porque ha habido programas de aceleración a los que hemos podido acceder en diferentes ocasiones. Y luego, pues en ese impas, también hemos tenido el soporte o hemos tenido acceso a ayuda pública. Y muchas las hemos conocido aquí en el PAR. Por ejemplo, yo he venido aquí a la sala de juntas, de reuniones, no sé cómo se llama, y nos han contado el programa Neotec de Cedeti. Nosotros hemos tenido un Neotec de Cedeti. Yo hemos estado aquí en la jornada de formación para hablar de CREATEC de Ibase y hemos tenido un CREATEC y así sucesivamente. Y hemos tenido y seguimos teniendo ayudas de la AVI, de la Agencia Valenciana de Innovación. Y toda esa difusión que se hace desde el PAR, de este tipo de ayudas que te sirven para hacer esa transición. Hablaba Carlos antes de profesionalizar o de especializar a la parte académica respecto a la parte de la empresa en cuanto a la valorización. Por ejemplo, nosotros en ese sentido, las ayudas que ha habido de Ibase o por parte de la AVI han sido en ese sentido. Aún así, los recursos, todo siempre es bienvenido. Siempre vamos faltos de todo. Pero también sabemos que somos conscientes de que los recursos son limitados, tanto económicos como de tiempo. Y sí que es verdad que muchas veces lo vas cubriendo como puedes. Vas aprendiendo, nosotros hemos aprendido un montón de muchas cosas que no teníamos ni idea. Pero ni idea de regulación, patentes, todo esto. Como decía Carmen, es que yo no he recibido ningún tipo de formación específica en el tema empresarial. Y creo que, aprovecho que está aquí Rosa, creo que es una, no sé, yo también hace muchos años que acabé de estudiar en la universidad, acabé de la licenciatura, pero creo que sí que debería incluirse, no sé si se está incluyendo, igual estoy hablando innecesariamente, en los planes de estudio, esta parte, porque los que hemos estudiado disciplinas científicas, pues, a qué, no sé, yo estudié química, como Carlos, ¿a qué te podías dedicar? ¿A qué te puedes dedicar? Puedes ser investigador, puedes ser docente, pero en algún momento se te pasó por la cabeza que podías... Te pregunto. Yo es que siempre estoy hablando. Bueno, pues igual, sí, pero vamos, que no se te ocurre así, no es la primera respuesta, ¿no? No, un, dos, tres, responda, no, no. Y creo que eso debería de visibilizarse. Creo que el parque ahí, la universidad, no sé a través de qué vehículo, no sé si el parque, el vicerrectorado, donde corresponda, no sé de quién es competencia, o es cosa de todos, porque al final es cosa de todos, ¿no? Somos todos la universidad. Debería de darle una vuelta y contárselo, porque veo a mucha gente joven aquí sentada, que son los ganadores, ¿no? Y no sé si me gustaría ver si alguno luego cuenta si les han hablado de esto, pero yo creo que se debería empezar también por ahí. Carmen. Yo poco más que añadir a todo lo que habéis dicho. A lo mejor sí que se hubiera agradecido una red de contactos que te facilitara llegar más fácil a lo que necesitas. Que no tengas que ir tú buscando puertas, buscando las ayudas, si sabes lo que hay. Pero tal vez yo creo que estamos demasiado enfocados a buscar ayudas, porque venimos de la parte científica. Entonces sabemos pedir ayudas y proyectos. Pero tienes que aprender también a hacer un producto y llegar a venderlo. Esa parte es la importante, que no la puedes perder nunca de vista, porque tú te vas a dedicar a ser una empresa. Entonces yo creo que el error que cometemos, que alguien nos debería un poco de ayudar a dirigirnos, es que al final tienes que llegar a comercializar y vender. No puedes ser una empresa de ayudas. Entonces los científicos yo creo que tenemos un poco ese defecto y habría que tener una red de contactos que te ayudara más fácil a llegar a lo que es el mercado. Es decir, la parte de regulación que decía Eva, que es tan complicada, que tú sepas qué puerta tocar para ir más rápido y que no tengas que ir a todo lo que hay para ver, me hace falta una licencia en el ayuntamiento, otra en la Consejería de Sanidad, otra en la Agencia del Medicamento, otra en cada paso que tienes que dar. Son licencias diferentes, organismos diferentes. Entonces, claro, si tú quieres llegar a producto final, tienes que ir aprendiendo dónde tocar. Dónde tocar y cómo hacerlo. Y esa red de apoyo yo la he echado un poco en falta, porque hemos ido aprendiendo desde cero. Si nuestra red de apoyo nosotros compartimos pasillos, nuestra red de apoyo es... Claro, nosotros fuimos la primera spin-off de Incliva, con lo cual éramos los primeros y teníamos que ir tocando todas las puertas. Luego ya venía Eva, José Luis, ¿dónde has hecho esto? Y me dijo, mira, aquí me va bien. Quiero decir... ¿Dónde podemos hacer esto? Claro, pero yo tuve que romper muchas lanzas y buscar muchos contactos de primera mano, que a lo mejor a Eva le he ayudado yo, pero que no sea porque hay una buena relación, sino que haya algo más organizado, donde el emprendedor pueda ir y decir, bueno, quiero hacer esto, ¿cuál es el camino? Yo creo que esa parte nos hubiera ayudado. ¿Quieres? Pero con respecto a eso, es decir, lo que estábamos hablando, esta inversión externa que te puede ayudar en esos tres años... Es decir, yo el problema que tengo en base a mi experiencia y lo que veo es que, es decir, si consiguiéramos de alguna forma, que esa inversión externa en forma de capital privado fuera más, digamos, un poco comprensivo con los plazos, pero fuera muy exigente con los objetivos. Quiero decir, estar en una zona intermedia entre un fondo de inversión que dice o hay ganancia en 12 meses o estoy fuera y un fondo de inversión con experiencia en startups de emprendimiento científico, que sea consciente de los plazos y que diga tres años, plan exigente, esta es la ambición. Eso a lo mejor al científico sí que le ayuda a empezar a ser práctico y empezar a poner el foco en lo que es lo importante, pero con unos plazos que se adecúan mejor a nuestra realidad. Entonces, ahí es donde yo decía que es algo que sí que considero que falta. Es decir, entiendo que la inversión privada también está, digamos, un poco a lo mejor empezando a entender cuáles son los plazos reales del emprendimiento y el científico empezará a entender cuáles son los plazos reales de la inversión privada. Llegar ahí a un punto de acuerdo en el que el porcentaje de éxito sea más alto, aunque sea reemplazándome a mí. Yo no tengo ningún problema. O sea, quiero decir, a mí lo que me preocupa es que lo que hacemos llegue. Me da igual si lo llevo yo o no. O sea, digamos un poco para saciar mi ego, que tengo mucho además, la parte científica ya con eso más o menos me apaño. Pero que no yo tendría ningún problema en que me reemplazaran. Si hubiera un programa claro, unos plazos concretos y realmente el objetivo fuera el mismo que tenemos nosotros. Desde luego son muy interesantes todos los puntos que compartís y desde luego, como os decía, es el escenario adecuado y es el momento adecuado. Precisamente también por el tiempo que llevamos y desde luego no tiene sentido tampoco que nos sentemos y no hagamos un análisis crítico. Desde luego que son bienvenidas todas las aportaciones. Como el tiempo corre, como bien sabéis, porque no habéis conseguido desde la ciencia inventar más horas en el día. Eso está pendiente todavía. O sí, estáis en ello. Lo habéis conseguido. Hablaremos, hablaremos. Eso en otra mesa. Sí que os rogaría, y os agradecería además, aprovechando que tenemos aquí a tantos perfiles jóvenes, una última reflexión. Yo no voy a decir recomendaciones o consejos, pero sí alguna idea final que nos podamos llevar y que, digamos, yo lo escuché ahí y me ha servido. He puesto atención ahí y era verdad. Eso es lo que quiero que podamos realizar en este último punto de la mesa. ¿Qué mensaje les trasladaríais a las empresas ganadoras de esta octava edición de los Premios Valencia Startup? Pues que, evidentemente, si habéis optado esta ayuda es porque queréis iniciar algo y si iniciáis algo es porque tenéis ilusión. Y yo lo que recomendaría es que no perdierais esa ilusión. Quiero decir, al final, la vida es intentarlo. Y si tienes ilusión es porque realmente quieres llegar a algún sitio. Entonces, os van a pasar mil cosas. Solamente un 0,3%. Posiblemente se parezca a lo que estáis esperando, pero no perdáis la noción de realmente cómo ha empezado todo esto. Eso es lo que yo os aconsejaría. Bueno, yo os aconsejaría que suscribo todo lo que ha dicho Carlos y seguramente todo lo que vayan a decir mis compañeros. Lo suscribo, pero sí que ya que habéis dado el paso, os habéis presentado, sois los ganadores, enhorabuena. Sigáis conservando la ilusión y que tengáis claro que esto es una carrera de fondo y hay un aprendizaje que va a continuar y no vais a parar de aprender porque va a ser necesario. Ya lo veréis. Vais a tener que aprender, como yo decía, de muchas cosas de las que ni ahora pasan por vuestra cabeza, pero que esa ilusión y esas ganas de seguir aprendiendo os sigan acompañando. Bueno, yo además de lo que han comentado ellos, diría un tercer punto que para mí es muy importante, que es que os rodeéis de un buen equipo. Porque tienes que tener un equipo sólido para que aguante todos los vendavales que van a venir. Entonces, ir con buenos compañeros, que confiéis que cada cual complemente al otro, pero que haya un buen equipo de trabajo, para mí es una de las claves del éxito de la empresa. Que tengáis un mismo objetivo, que vayáis en una misma línea y que tengáis buenos compañeros y que sepáis de quién nos rodeáis porque ya tenéis bastantes problemas fuera como para tener disputas internas. Entonces, aparte de la ilusión y del aprendizaje, el equipo para mí es uno de los pilares más importantes. Yo creo que es lo que os puedo intentar transmitir. Ángela. Pues yo iba a decir exactamente lo mismo que tú. Exactamente lo mismo que tú. Porque es clave que no creáis que podéis hacerlo todo. Porque, bueno, con tiempo podréis, pero es que al final no tenéis todo el tiempo del mundo para llevar a cabo vuestros objetivos. Rodearos de un buen equipo multidisciplinar, que esté especializado cada uno, cada uno de los integrantes, en aquello que va a hacer. Y sobre todo que reviséis bien el plan. ¿Qué vais a hacer? Que continuamente lo monitoricéis. ¿Cómo vamos respecto a lo que queríamos hacer? Escalarlo bien, el plan. Pensad que podemos ir así de deprisa, tenemos que ir más lento, porque en función de todo eso necesitaréis una financiación u otra, un equipo u otro. Y poco más, que mucho ánimo. Y que se puede emprender no solo una vez, se puede emprender varias. Claro, claro. Eso desde luego. Pues muchas gracias a los cuatro por compartir este tiempo con nosotros. Y antes, un aplauso para los cuatro. Pero antes, no, 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 todavía no, todavía no. Todavía tenemos unos cinco minutos de margen para esa ocasión también. Yo creo que es una ocasión perfecta. Si queréis hacernos alguna pregunta. Si queréis hacerles alguna pregunta a los cuatro. ¿Alguien se anima? Algunas de las dudas que tenía ya las habéis contestado. Y sí que me gustaría preguntaros, si volviérais a empezar, ¿qué cambiaríais? Buena pregunta, ¿eh? En nuestro caso, la manera de financiarnos. En nuestro caso, por el tipo de empresa y de desarrollo que hacemos, no vamos a correr tanto como va a querer siempre una empresa de capital riesgo, ¿no? A Joy Venture. No, es imposible. Porque nuestra tecnología requiere unas validaciones y requiere una serie de pasos que ellos, al principio, te dicen que sí, pero luego no. Quieren que vayas más rápido. Y también cambiaría, en este caso, vamos a intentar no tener esos problemas, pues ser más directo y más sincero con los propios inversores. Porque a veces, pues, y te dicen, y tú, sí, 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 pero cuando sales de la reunión dices, y no va a ser. Es el posible. Entonces, cambiaría mejor la relación, sería más contundente y si tenemos que partir, partimos antes y diría, esto es imposible, es imposible porque al final estás alargando una agonía. Y sobre todo eso, por lo que he dicho, estudiar bien qué vais a hacer y con qué recursos contáis y qué vais a necesitar. y si podéis evitar inversores que os van a estar metiendo prisa, pues, evitadlo. Yo ahora me siento mucho más cómodo yendo más despacio y eso es una realidad. O sea, lo que cambio son los plazos y los plazos te los marca la inversión o la naturaleza de inversión. Lo que no cambio y por eso sé que vamos en el buen camino es el equipo. Lo que cambio y lo que no cambio y realmente es lo que dice él. En esta fase, sentirte muy presionado para realidades que no son tangibles es lo peor que puedes hacer por muchas ganas que tengas en empezar una startup o lo que sea. Yo coincido plenamente con él. Yo solamente decir que yo creo que hay que intentar ser más realista en los objetivos que uno quiere conseguir porque la ilusión te hace pensar que puedes con todo y llegan momentos en que, pues bueno, la energía se acaba y el tiempo es limitado. Entonces, cuando uno empieza hay que hacer muchísimas cosas y a lo mejor es más sensato coger unos objetivos menos amplios y fijarte más en eso porque cuando uno empieza tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, cree que puede llegar con todo y la realidad te pone en tu sitio. Entonces, pues antes de que la realidad te ponga en tu sitio, pues a lo mejor haber seleccionado un poco más dónde quieres llegar y focalizarte más en esos objetivos. Yo creo que eso sería lo que yo cambiaría desde el principio. Desde luego el equipo, ¿no? Y, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero eso yo creo que sí que es un error que se comete cuando tienes muchas ganas y no eres consciente a lo que te enfrentas, ¿no? Luego ya cuando te enfrentas con la realidad, sobre todo lo que decía Eva, cada paso que das la burocracia se te come. Entonces, es más importante tener unos objetivos más realistas y ir bien que no desbordar queriendo llegar a muchos sitios. Eso es un poco, yo creo que fue nuestro error y que es lo que cambiaría. Yo ahí coincido con Carmen, es que plantear unos objetivos que sean realmente alcanzables en el tiempo que estás marcando porque el entusiasmo y las ganas de llegar a tu objetivo y conseguirlo, muchas veces te nublan la visión, ¿no? Y el decir, no, vamos a, pues eso, a replantearlo bien y eso al final lo hemos tenido que hacer, ¿no? Pero si volviéramos a empezar, pues seríamos menos ambiciosos en ese sentido, muchas veces por el desconocimiento de, pues eso, que no sabes de las puertas que hay que abrir, del esfuerzo que hay que hacer y, bueno, pues tú crees que las cosas son de una forma pero cuando entras en ellas ves que hay mucho más detrás y que aquello que tú habías dicho que ibas a hacer en dos años, pues no se puede hacer en dos años. No porque tú no seas capaz y no porque tu equipo no sea capaz, porque yo coincido, yo a nuestro equipo no lo cambiaría, sino porque no depende solamente de ti y hay que ser lo más objetivo y plantear objetivos lo más realistas posibles. ¿Kim? A ver, bueno, es una pregunta derivada de lo que comentáis, ¿no? El equipo al final es importante, ¿cómo creas y gestionas buenos equipos? Yo lo que te puedo decir es que en nuestro caso era fácil porque veníamos de grupos de investigación de una trayectoria donde ya conocíamos muy bien ese equipo. Pero sí que es verdad que es importante darte cuenta cuando alguien no encaja en tu misma línea. O sea, encontrar un equipo yo no tengo una solución, es una cosa complicada, es una cosa difícil. En nuestro caso era más fácil porque teníamos una trayectoria en común, incluso empezamos con dos personas que somos amigos desde siempre, entonces eso te facilita las cosas. Pero es muy importante que cuides que cuando tienes un buen equipo conforme vaya creciendo tengas claro el tipo de persona que quieres incorporar. Eso yo creo que es clave, saber el tipo de perfil que va con tu forma de funcionar. O sea, tener muy claro qué tipo de personas quieres que te roden. Y cuando alguien entra que no cumple con lo que tú quieres, no les tires mucho porque a la larga al final lo que te hace es un poco como contaminar y contagiar esa falta de entusiasmo o esa falta de crítica todo el tiempo. O sea, intentar identificar a aquellas personas que no van a ir en tu misma línea y que no te van a ayudar. La solución no ojalá la tuviera, pero bueno, sé que para mí es algo de lo más importante. Yo por complementar lo tuyo, si no sigue en tu misma línea no necesariamente es malo. No, de verdad. O sea, quiero decir, que no hace falta tener razón siempre. Si escuchas algo. No, no, lo que quiero decir es que puede haber una línea general pero yo sí que fomento mucho la crítica interna. O sea, me gusta mucho discutir porque realmente entiendo que cuando hay discusión hay avance y si a mí me das la razón pues a lo mejor no necesariamente es bueno. pero eso solo te lo dan un montón de años. Es decir, yo mis situaciones no me refiero en tu línea que te den la razón sino que sepas dónde quieres llegar dónde quieres llegar y que tengas como unos mismos principios. No digo que discutir, discutes todos los días porque es como se crece, ¿no? Pero tienes que tener claro que esa persona quiere llegar donde tú. ¿Vale? Entonces, discutir es preciso. O sea, discutir es preciso porque es lo que te hace crecer. No, pero que hay gente que lo lleva mejor o lo lleva peor y yo creo que o sea, la línea general tiene que estar clara. Todo el mundo está en el mismo barco y el mismo barco va al mismo sitio. Pero para llegar a un sitio hay muchos caminos y no necesariamente tienes que estar de acuerdo en cómo llegar. Lo importante es llegar y también escuchar a quien te rodea porque a lo mejor tiene mejores ideas que tú y no pasa nada. Pues está bien. Así, por eso es un equipo y no es un solista o una solista. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Eva? ¿Eva? Bueno, enhorabuena por vuestras intervenciones que me han parecido todas muy interesantes. Habéis apuntado temas que, bueno, yo creo que tomaremos buena nota de ello. Entonces, quería preguntaros sobre todo a aquellos que ya lleváis más recorrido dónde os veis dentro de diez años. En esta misma empresa hay que decir ¿os planteáis en un futuro ser adquiridos por una gran empresa o vais a querer mantenerla? ¿Qué perspectivas tenéis? Yo, en mi caso, yo no soy accionista. O sea, no tengo parte en la empresa. Donde me gustaría estar a mí es en Epidisis. Y así se lo he dicho muchas veces a José Luis, a Salva, que son los promotores. a mí me... Antes se lo decía a Carmen, digo, tenemos que custodiar una documentación 25 años. Digo, yo si he hecho cuentas 25 años y no pasa nada será el año que esté a punto de jubilarme. Y me gustaría decir, muy bien, le devuelvo la documentación 25 años después y me gustaría acabar en Epidisis. ¿Qué planes tienen los dueños? Pues, en eso sí que lo hemos hablado con ellos muchas veces y como los conozco, José Luis, somos amigos. Yo sé que a ellos les va la mala vida y les gustaría seguir teniendo... Porque al final es que te gusta... Te va la mala vida. Es decir, porque si no lo... Dices, pues, si viene alguien me lo compra y me gusta lo que me están ofreciendo, oye, pues, que... Pero no, nos gusta la mala vida, ¿no? Y nos da vidilla. Debe ser de la promoción. José Luis y yo somos compañeros de carrera. Pues debe ser a lo mejor algo que respiramos en algunas prácticas. Pero que nos va la mala vida y entonces, pues, ellos, yo sé que les gustaría acabar también en Epidisis y no desprenderse porque al final es como, no sé, para ellos es casi como como un hijo, ¿no? Es tuyo, es tuyo y, pues, hombre, a ver, si te compran algo tuyo, pues, todos tenemos, ¿no?, nuestras inquietudes, pero, por lo que yo sé, ellos les gustaría quedarse hasta el final. Es el caso también de las otras empresas. Carmen. No, es que no sé, a diez años, como en diez años hemos cambiado tantas cosas, me parece un poco difícil hacerte una predicción. Un poco lo que dice Eva, es algo que tú has creado, ¿no? Entonces, como que lo consideras una cosa tuya. Esa pregunta, pues, si te permite crecer mucho más y mejorar mucho más y llegar más lejos, pues, me lo tendría que plantear. O sea, no lo veo una respuesta fácil. ¿Que es una creación desde cero por tres personas y que parece que sea algo nuestro? Sí que es verdad. Y tienes un sentimiento casi como propio, que es una cosa que tú has creado, pero no sé la respuesta si eso permitiera crecer y llegar a más sitios que más gente que a lo mejor ahora mismo no puedes absorber, pudieras, porque siempre tienes más gente de la que tú puedes llevar. Hay gente que te encantaría tener y no puedes llegar. Entonces, son situaciones que, bueno, yo no te podría contestar con tanta... Sí que es verdad que lo hemos creado con muchísima ilusión, ahora mismo es algo muy nuestro, pero que, no sé, creo que también hay que abrir un poco la mente y ver cómo puedes hacer que al final lo que tú has generado acabe siendo algo que llega a mucha gente. Carlos, Ángel, Yo con durar un año me confoto. Luego ya veremos. Y nosotros, en nuestro caso, bueno, uno de los objetivos nuestros es desde luego no caer en el típico paradigma de la startup de crecemos rápido y nos compran por un montón de dinero y a vivir en el Caribe. A nosotros nos gusta lo que hacemos, somos físicos, la gran mayoría. Aplicamos nuestro conocimiento al desarrollo de la imagen y como siempre hemos hecho eso y ahora tenemos la oportunidad no solo de hacerlo en el ámbito científico sino de llevarlo y ese es nuestro reto, pues nos gustaría seguir haciéndolo 10, 20, 30 hasta que el cuerpo aguante. Sociocopal de Tailcop Hola, buenas. Soy Carlos Pérez, soy socio de la cooperativa Al Detail. Somos una cooperativa dedicada a la investigación social. Hacemos investigación en todas sus fases. También hacemos asistencia a otras investigaciones y análisis de políticas públicas. Desde la cooperativa intentamos no ser meros productores de información o de datos sino que intentamos a partir de la perspectiva relacional involucrarnos un poquito más en las investigaciones. Queremos ayudar a conocer mejor la realidad de aquellas entidades que nos contratan. Es por esto que intentamos entrar en el Parc Scientific para estar más cerca de las entidades como universidades o institutos de investigación que son los que más nos pueden contratar y nos pueden ayudar a seguir creciendo. A ver, José y José Miguel por favor para repartir el premio. José Miguel, todos, ¿no? Todos. Sí, muchas gracias. Gracias. Aplausos. La segunda es Robinfai, también modalidad semillero. Hola, soy Juan Albacar, uno de los socios fundadores de Robinfai. En ocasiones, las grandes corporaciones realizan pactos de precios e intercambian información comercial con el fin de monopolizar el mercado y así embolsarse en miles de millones de euros y dejando un reguero de millones de afectados que pueden reclamar. En Robinfai somos un equipo de expertos y despachos colaboradores especializados en el derecho de la competencia que gracias a nuestra integración tecnológica automatizamos todo el proceso jurídico desde la complementación de los contratos y las demandas hasta incluso la posible integración de inteligencia artificial en los procedimientos jurídicos. Gracias a esta automatización de los procesos se nos permite reducir los costes al máximo hasta que Robinfai absorbe los costes y los riesgos de los procedimientos e incluso gracias a nuestro fondo de capital asociado adelantamos la indemnización y solo ganamos si cobramos. Gracias a iniciativas como el Parque Científico de la Universidad de Valencia o el equipo de la DALTEC de la Facultad de Derecho son posibles en el impulso de proyectos como el nuestro. Recupera lo que es tuyo con Robinfai. En moldeas semillero Sienergy. Hola, me llamo Fernando Aparicio y soy el fundador de Universal Sienergy. Universal Sienergy es una empresa de base tecnológica creada alrededor de un dispositivo undimotriz. Este dispositivo está pensado para generar electricidad a pequeña escala con lo cual es ideal para ponerlo en zonas cercanas a la costa o en islas donde la electrificación es más complicada. Además, debido al diseño innovador de este dispositivo no se necesitan voluminosos prototipos como los que hay a día de hoy con lo cual es ideal para utilizar en zonas con poco oleaje como el mar Mediterráneo. Todo esto contribuye a acercar la energía sostenible a la gente sin causar impacto medioambiental y contribuyendo a la descarbonización. Estamos muy ilusionados por la oportunidad que nos brinda el Parque Científico de la Universidad de Valencia. Gracias a su apoyo y al uso de sus instalaciones seremos capaces de llevar nuestra tecnología a un nivel de madurez más elevado para así darla a presentar a aquellas partes interesadas y buscar sinergias para contribuir a un futuro más. Seguimos en la modalidad Semillero el siguiente ganador es Datipic. Hola soy Ángel de Datipic una consultoría de inteligencia artificial que va a revolucionar el mundo de las empresas a través de los datos y la inteligencia artificial. Sabemos que en el siglo XXI el principal activo de las empresas son los datos y con ellos si los analizamos y los explotamos podemos conseguir ese conocimiento para llevarlas al siguiente nivel y de esa manera pues optimizar sus procesos internos reducir los costes que tienen y además ser sostenibles con el medio ambiente. Nuestro equipo está formado pues por personas que son especialistas en un montón de campos de la inteligencia artificial así como el procesamiento del lenguaje natural como la visión por computador como el análisis en redes sociales y muchos otros campos además estamos especializados en muchos sectores y trabajamos pues con sectores tan diversos como los deportes usando estos datos como entrada podemos generar conocimiento y llevar a las empresas al siguiente nivel de digitalización. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuando con la modalidad semillero tenemos Data Now Hola, yo soy Kim soy socio fundador de Data Now una consultoría estratégica especializada en inteligencia artificial Data Now sale de la mano de dos perfiles llegados a la universidad que veíamos con preocupación como los últimos avances en inteligencia artificial no llegaban a materializarse en los sectores productivos por eso nuestra razón de ser es reducir precisamente esta brecha en Data Now construimos soluciones basadas en datos que nos permiten conocer el mercado sus oportunidades y tendencias controlar entornos más cambiantes e inciertos y construir herramientas que nos permiten la automatización de tareas actualmente estamos focalizando nuestra atención en los sectores de seguros turismo y agroalimentación sin duda estamos contentísimos de estar en el Parque Scientific desarrollando nuestras ideas donde seguro que encontraremos a mucha gente con muchísimas inquietudes gracias y para terminar la modalidad semillero tenemos DeepSense mi nombre es Kike García soy CEO y cofundador de DeepSense DeepSense es una empresa que nació hace algo menos de dos años y que se dedica al desarrollo de proyectos basados en analítica avanzada de datos e inteligencia artificial para el sector turístico actualmente también nos encontramos desarrollando productos internos que nos doten de una mayor escalabilidad a medio y largo plazo asentarnos en el Parque Científico nos está permitiendo estar cerca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia con la que queremos atraer talento para poder comenzar a generar nuestros primeros equipos que nos den un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo nuestro principal activo es el conocimiento y lo estamos utilizando para aplicarlo a un sector el principal sector de la economía española que busca reconvertirse y comenzar a aplicar tecnología en sus procesos y nos queda el premio en la modalidad de laboratorio de esta edición 2022 de UBREC Startup que corresponde a Evolving Therapeutics Soy Pilar Domingo Calab soy socia promotora y directora científica en Evolving Therapeutics en nuestra empresa luchamos contra las bacterias multiresiscentes bacterias que no tienen tratamiento actualmente tanto en salud humana como animal y vegetal nuestra idea es desarrollar productos que sean capaces de prevenir diagnosticar y tratar enfermedades bacterianas que a día de hoy no tienen tratamiento basándonos en los fagos que son virus de bacterias muy específicos de la propia bacteria con lo cual vamos a generar un producto que es muy específico con residuo cero por tanto ecológicamente seguro pensamos que es un paso más allá que evolucionamos con las propias bacterias hacia un futuro mejor para nosotras la creación de Evolving Therapeutics es todo un desafío pero poder contar con Valencia Startup para ayudarnos en este camino para realmente fomentar la creación de la empresa y ayudarnos a salir al mercado pensamos que es realmente una buena oportunidad que nos va a permitir tener un espacio y bueno que más que estar aquí en el Parc Scientific porque yo al final investigo aquí en la Universidad de Valencia y la verdad es que estoy orgullosa de poder haber conseguido este premio muchas gracias gracias bueno pues con la entrega finalizamos el acto bueno finalizamos casi porque hay un pequeño un pequeño aperitivo para aquellos que como premio por haber venido incluso hay un pequeño aperitivo para aquellos que estáis aquí ¿vale? y que podáis seguir interaccionando entre vosotros vale muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.